...de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Soy Fernando Palomo quien les habla y a mi lado el matador Kempes, campeón del mundo del 78, hoy con el mejor fútbol que les podemos presentar, Chelsea contra el Newcastle United. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que, veremos a ver quién gana. La padula. La padula que juega. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Y se va la pelota Braseck de arco. James Tavernier. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip, pero ahí está, ahí está, lo puede poner adelante. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Lo tiene Maquilele. Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. La padula. Y va el balón rápido para el otro equipo. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está... ¡Cool! Se abrió el marcador, no va. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Esto puede terminar en gol. Pudo llegar el empate. ¡Ahí está! Entró el impinto en lo balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Que no sé cómo se explica esto. No ha quedado nadie de la defensa. Por ahí se esquita de la pelota. Es increíble. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco la cosa. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Paciente trato del balón y le terminen cortando la jugada. ¡Cuánta destriza para sacarle el balón al rival! Han regalado la pelota. Lewandowski. Claude McElilly. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Le queda todavía media hora el compromiso. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Acá con este lo ganan! ¡Gol de los clubes! ¡Gol del Chelsea! Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Así le arranca la cabeza al arquero. Veremos el cambio de estrategia en el Chelsea a partir de esta sustitución. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. En la pelota no tiene dueño. ¡Toy bien perfecto para ir a cortar esa jugada! Quedan 15 minutos en este partido. ¡Lewandowski! ¡Gol de los clubes! ¡Rober Lewandowski! ¡Toy bien perfecto para ir a cortar esa jugada! Toca y toca por los costados. ¡Quieren buscar un espacio! y lamentablemente la jugada que termina en na entusiasmadísimo va el arco rival que no se le olvide la pelota más Lewandowski la tiene bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector se ha terminado todo el Chelsea si es el dueño del triunfo hay que tener en cuenta pero supiro mantener esa diferencia en el marcador y ganar el partido